Hola queridos cibernautas, en este video encontrará datos curiosos sobre la gastronomía, hoy hablaremos de 10 alimentos que afectan a la memoria, te hacen menos inteligente, ¿te interesa? ¡Comenzamos! De manera general, diversos estudios han comprobado que una dieta pobre en nutrientes esenciales, pero rica en grasas, azúcares y agentes químicos, están relacionados con la disminución de la función y actividad cerebral, así como que afectan la memoria y causan problemas de conducta o desarrollo cognitivo. 10. Dulces y azúcares. Un estudio del Hospital Universitario Charité de Berlín, publicado en la revista Neurology, muestra que las personas con exceso de azúcar en la sangre eran más propensas a tener problemas de memoria, además de ser candidatos para otras enfermedades como el cáncer o diabetes. 9. El alcohol. Es sabido que, a largo plazo, su consumo daña el hígado, pero también puede provocar lo que se conoce como niebla cerebral, que sugiere una sensación de confusión mental y afecta la capacidad de pensar con claridad, así como la memoria. 10. Un ejemplo típico es intentar recordar lo que sucedió la noche anterior después de una terrible borrachera. Muchos confunden la realidad de algún sueño que tuvieron, o no se acuerdan dónde estuvieron o de qué hablaron. Ese efecto podría estar influenciado por el alto consumo de alcohol que afecta el equilibrio del cerebro. Por suerte, es reversible, siempre y cuando dejes de consumir alcohol o te limites a una o dos bebidas por semana. 8. La comida chatarra. De acuerdo con científicos de la Universidad de California y la Universidad de Montreal, comentan que estos alimentos son ricos en calorías, grasas trans, grasas saturadas, que generan un efecto negativo en las hipnosis del cerebro y de las moléculas cerebrales, que están relacionados con el aprendizaje y la memoria. Estos estudios han revelado que esta comida puede cambiar la química en el cerebro, lo que conduce a los síntomas asociados con la depresión y la ansiedad. Además, los alimentos que son altos en grasa también pueden provocar algunos síntomas que son similares a los síntomas de abstinencia cuando se dejan de consumirlos. Estos alimentos afectan la producción de dopamina, un importante químico que promueve la felicidad y una sensación general de bienestar. Por otra parte, la dopamina también es compatible con la fusión cognitiva, la capacidad de aprendizaje, el estado de alerta, la motivación y la memoria. Es por esto que es importante evitar todos los alimentos que contengan grasa excesiva. ¡Socorro! ¡Socorro! 7. Los alimentos fritos o al carbón Los alimentos como las papas fritas, los palitos salados, el maní de copetín, las gorditas, carnes al carbón o hamburguesas, suelen ser bastante dañinos. Destruyen lentamente las células nerviosas que se encuentran en el cerebro. Algunos de los aceites con los que se cocinan son muy peligrosos para consumirlos. Hay que evitar el consumo de salchichas, fiambres y otros embutidos. A diferencia de proteínas naturales que tiene la carne, que ayudan al cuerpo a aislar el sistema nervioso, las proteínas procesadas hacen exageradamente lo contrario. Un consejo. Evita reciclar el aceite, ya que puede crear células cancerígenas a tu cuerpo. ¡Ew! ¡Asquito! ¡O sea, son estúpidos o qué! 6. Los alimentos light, que son bajos en grasas, o los precocinados. Los alimentos procesados contienen productos químicos, colorantes, aditivos, saborizantes artificiales, conservantes que pueden afectar el comportamiento y el funcionamiento cognitivo, debido a la química que causa hiperactividad tanto en niños como en adultos. También afectan el sistema nervioso central y aumentan el riesgo de desarrollar un trastorno degenerativo del cerebro. Más adelante, lo que se le conoce como la enfermedad de Alzheimer. ¡No hay inventes! 5. Los alimentos salados. Todo mundo sabe que los alimentos salados afectan la presión arterial y que son muy dañinos para el corazón. Sin embargo, como sugiere la investigación, los alimentos que contienen altas cantidades de sal, sodio, pueden afectar la función cognitiva y perjudicar la capacidad de pensar. Dicho de otro modo, los alimentos salados afectan tu inteligencia. Como cuestión de hecho, se ha demostrado que el consumo de alimentos salados y nicotina tienen los mismos efectos que las drogas, ya que provocan síntomas de abstinencia severos y antojos de alimentos salados. 4. Cereales, excepto los que sean 100% de grano entero. Toda clase de granos tiene un impacto en el funcionamiento de su cerebro y de su salud en general, excepto el 100% de grano entero, que es muy rico en fibra y se usa para prevenir el envejecimiento arterial. Si usted consume granos regulares, su cuerpo corre el riesgo de que envejezca más rápido de lo que se supone y puede experimentar pérdida de memoria y confusión mental. Una vez dicho esto, intente intercambiar los carbohidratos regulares de los carbohidratos complejos. Todo lo que necesitas hacer es optar por el pan de grano entero. ¡Está chido, está chido! 3. Las proteínas procesadas. Las proteínas son bloques de construcción de los músculos y son importantes para el buen funcionamiento de tu cuerpo. La carne es la más rica fuente de proteínas de alta calidad, pero evite proteína excesivamente procesada como la de las salchichas, el salami y demás. A diferencia de proteínas naturales que ayudan al cuerpo a aislar el sistema nervioso, las proteínas procesadas hacen exactamente lo contrario. Opte por pescado, especialmente el atún y el salmón. Los productos lácteos, las nueces y las semillas, ya que son fuentes de proteína de alta calidad natural. ¡Me encanta! 2. Los alimentos transgénicos. Estos alimentos causan una serie de problemas, desde problemas relacionados con el corazón, el colesterol elevado y la obesidad. También son malas para su cuerpo, ya que lo hacen más lento. Afectan los reflejos y la calidad de respuesta, por no hablar de que aumentan el riesgo de derrame cerebral. Pueden llegar a tener otros efectos sobre el cerebro, si se consumen durante demasiado tiempo. Pueden dar lugar a una especie de contracción del cerebro, que es algo similar a la contracción causada por la enfermedad de Alzheimer. ¡Oh por Dios! 1. Endulcolorantes artificiales. Cuando las personas tratan de perder peso, tienden a pensar que van a adelgazar durante la noche con solo reemplazar el azúcar. Es cierto que los endulcolorantes artificiales no contienen calorías, pero que en realidad pueden hacer más daño que bien, si se utilizan durante un periodo prolongado de tiempo. Pueden causar daño cerebral e interferir con la capacidad cognitiva, especialmente si utilizas grandes cantidades de ellos. ¡Aaah! Estos fueron algunos datos más curiosos que la revista Total Cayot tiene para ti. Si te gustó este video dale like y suscríbete. No te olvides de recomendar nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video.